¿Qué tal amigos y seguidores de Lente Regional? Fue modificado el decreto mediante el cual se convocó a sesiones extras al Consejo de Florencia con el fin de adicionar un proyecto para la aprobación de las tarifas que cobrará la Oficina de Catastro Multipropósito que ahora maneja la Administración Municipal. Sobre el tema hablamos con la Presidenta de la Corporación, Estefania Núñez, a quien le preguntamos en qué consiste el decreto, cómo se va a sumar a estas sesiones extras que ya arrancaron. Wendy, un saludo para ti y para todos los seguidores de Lente Regional. Como lo acabas de indicar, el pasado lunes 12 de septiembre, mediante el decreto 956, se dio una modificación al decreto 357 de septiembre, mediante el cual el alcalde, el señor Luis Antonio Ruiz Iceri convoca al Consejo Municipal de Florencia para el estudio, análisis, discusión, aprobación o negación de tres proyectos de acuerdo y vinculados que ya se encontraban al interior de la corporación. De esta manera y como lo acabas de mencionar, es un proyecto de acuerdo que básicamente lo que pretende es adicionar un capítulo al estatuto tributario, toda vez que a partir del día de hoy, el municipio de Florencia inició como gestor catastral, entonces lo que básicamente pretende el proyecto es adoptar las tarifas que cobraba el IGAC e incluirlas en el estatuto tributario. Esto se hace, Wendy y Ciudadanos, porque la Administración Municipal no puede cobrar absolutamente nada sin que pase por el Consejo y sea aprobado por él mismo. Expliquemosle a la comunidad, ¿ahora ya no hay que ir hasta el IGAC para hacer mis trámites catastrales? ¿A dónde hay que ir? No, a partir del día de hoy, la ciudadanía, todas las personas que necesiten realizar trámites que tengan que ver con el tema de catastro multipropósito, se van a dirigir al segundo piso del terminal de transportes. A partir de hoy inició, como les dije, la atención en la oficina, pero la inauguración, la Administración Municipal la está convocando a partir del próximo viernes. ¿Estas tarifas incluyen el impuesto predial que el contribuyente debe pagar en Florencia? No, el impuesto predial es directamente en la oficina de tributos, ya lo que tiene que ver con catastro multipropósito es temas como relacionados con planos y otro tipo de información cartográfica. ¿El valor o costo a pagar es el mismo como si yo pagara en el IGAC o aumentó o disminuyó? Es exactamente el mismo, las tarifas son exactamente las mismas que manejaba mediante resolución el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Para el próximo año se contemplan aumentos, incrementos normales, como suele suceder en el país. ¿Finalmente los concejales contemplan aprobarlo? Sí, la idea es poder darle trámite dentro de la corporación, es una herramienta que realmente necesita la Administración Municipal para poder iniciar operación en la oficina de catastro multipropósito. Bueno, pues recordarles que durante estos días el IGAC ha trasladado toda la información de catastro al municipio de Florencia, ya hoy hace apertura de la oficina de catastro multipropósito y usted deberá hacer sus trámites en este lugar, segundo piso del Terminal de Transportes de Florencia. Es la información que tenemos con la Cámara de Berson Moya, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia, estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a AIDI y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro.